Víctor, la promesa, Mr. Hypo, el lápiz que no falla. Tengo muchos enemis que vivan pendientes a mí. Yo vivo mi vida que te dé el que sobresalí. Los que criticaban son mis CEOs y no los parís. Vine por mi canto del bizcocho y les sale. Lléveme el lápiz que no falla a todo el mundo. Eh, oh, si no tienes miedo, vamos para arriba. Eh, oh, si no eres chosa, grita lo duro conmigo. Eh, oh, cada vez que salgo al enemigo y lo veo. Pateo en un móvil de los ochenta en el toqueo. Velándome hasta los cuatro pasos de Romeo. La bachata no es la misma desde que meneo el caldero. Pues que soy el que controla como Floyd. Quieren medir fuerza, con rifle de que invito. Yo no me dejo ver. La brújula se vuelve loca. Mi localización la saben muy pocas personas. Y no confío ni en mi propia sombra. O no se vira y las apuñalas están de sobra. Pero si hay algo que de verdad me sobra. Es una letra bien cabrona. Pa' joderte en la neurona. No te metas por mi zona. Que si te pillan pa' mi canto. No te vuelven a huel y no son broma. Y si te tiran la maroma. Aguanta la presión. Después de esta loquera no razonas. Eh, oh, lleve el lápiz que no falla todo el mundo. Eh, oh, si no tienes miedo vamos mal arriba. Eh, oh, si me eres chosa grita lo duro conmigo. Eh, oh, hey, oh. Súbelo y dale power. Los controló de la tower. Traganzao el model flower. Por la escorte y baking powder. Ganas de baby shower. Ya regresó Michael Myers con la música caliente. Se mueve como los flyers. Sosa mira tiro cliela. Lo dije y conocí. El cabalía el 23. Jugó dios y bola y llegué. Regresé de Rocky 7. El carao como piensa. Lo pucho que pasó. Soy el rookie of the year. Lo domino como Jack. Dale por el play al track. Traigo crema, te lo juro, que juzgue a comer crack. Yo soy Biggie y Tupac. Querero como en Iraq. Y si esto fuera Mc Donald, yo sería el Big Mac. Leyenda como el Chapo. No fequero, no me tapo. Ustedes son los mejores, sí, pero pasando mapos. Tiro y le doy maltrato. En esto ya llevo rato. Como ya vi en la misión, yo sí le meto bellaco. Eh, oh, lleve el lápiz que no falla todo el mundo. Eh, oh, si no tienes miedo vamos mal arriba. Eh, oh, si me le choca grita lo duro conmigo. Eh, oh.